Aplausos A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? ¡Yo! A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? A ver, me voy a cantarles estas reacciones, ¿Quién quiere ser? a a Las rutas lo graban y alguno yo te voy detrás Yo no te75 opacity no te amo Lo grito va a invertir, mi blog es poquito Pero baila conmigo La verdad me salta, me salta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!